De forma virtual, el presidente de la República, Bernardo Arevalo, participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción. El presidente de la República, Bernardo Arevalo, intervino de manera virtual en la conferencia que se llevó a cabo en la capital de Lituania, en una de las reuniones anticorrupción más importantes del mundo y la cual se realiza cada dos años. Durante el mensaje enviado, el presidente afirmó que Guatemala se ahogaba en la desesperanza, con un sistema que parecía inquebrantable y en el que la justicia era un sueño lejano para los ciudadanos, al parecer resignados en una vida de incertidumbre y miedo bajo el flagelo de la corrupción y sus desastrosos efectos en la seguridad y el desarrollo. Además, el manatario se refirió a un poderoso grupo económico y político guatemalteco que privilegia el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. Empatizando que con dicho control anularon efectivamente los esfuerzos anticorrupción, expulsando la ayuda internacional y emprendieron una persecución en contra de jueces, fiscales, abogados y periodistas quienes aún viven en el exilio. Asimismo, durante su mensaje, el presidente Arevalo expuso que su gobierno, que asumió el 14 de enero, ha empezado a desmantelar este sistema dominado por los grupos poderosos corruptos.